Como cada año, cientos de almerienses pasarán por la Plaza Vieja para contemplar el Belén Municipal, un nacimiento que ha inaugurado el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, quien ha tenido la oportunidad de visitarlo junto a los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Milagro. Este año, el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de la cofradía de estudiantes en el montaje de este Belén, que cuenta con alrededor de 500 figuras. Como novedad, en él se representan distintos edificios emblemáticos de la capital, y espacios de interés como el puerto, la Plaza Vieja o la Catedral. Y creo que el resultado es sencillamente espectacular. Son más de 500 las figuras recogidas que forman este Belén y que además tiene una característica que a mí me gusta mucho y es que están reflejados muchos de los edificios históricos de la ciudad integrados en el propio Belén. Habéis podido ver la Basílica de la Virgen del Mar, la Plaza Vieja, la Catedral, el puerto, que lo han hecho expresamente para este Belén, creo que se ha quedado sencillamente espectacular. Así que ya lo saben, solo tienen que acercarse a la Plaza Vieja para contemplar este nacimiento con el que cada año se da la bienvenida a la Navidad en la ciudad.